La amistad es algo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo Cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto, sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, ni desconfianza Si me quedas en mi corazón, ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré